La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acoge la exposición Els nostres dinosaures, una muestra que reúne en 2.200 metros cuadrados de superficie más de 600 piezas. Hay absolutamente un 80% de piezas originales que puede el público disfrutar, eso es algo también único, y ha sido un esfuerzo enorme de una red de museos locales y de la Universidad de Valencia para llevar a cabo un proyecto de divulgación sobre la paleontología único. Una exposición enfocada para todos los públicos y en la que se pueden ver piezas de gran valor, como este huevo de dinosaurio. Se muestran piezas únicas, desde huevos de dinosaurios, herbívoros y carnívoros, garras, el morelladón, que es una de las especies locales autóctonas más potentes y que hemos reconstruido con un corpóreo, con un maravilloso mapping audiovisual que pueden ver en la exposición. A través de un recorrido de casi 200 millones de años, los visitantes pueden ver especies impresionantes, tanto grandes como pequeñas del Mesozoico, conocido como la Era de los Dinosaurios. También está presente la flor y la fauna de esta época, con restos de animales que convivían con los dinosaurios, como cocodrilos, aves, peces y tortugas.